Esta semana en Es Noticia Mundo le contamos sobre la polémica desatada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre que las declaraciones de Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, son incorrectas en el caso venezolano. Además, le decimos cuál es el país más inseguro del mundo según el índice global de paz y también le contamos sobre la agenda paralela en la reunión del G20, una agenda que podría incluir cambio climático. Todas estas informaciones se las contamos en Es Noticia Mundo esta semana.